Padrinos, ¿qué onda? Bienvenidos a otro podcast más. Hoy regresamos a los podcasts después de muchas vacaciones. Hoy tenemos de invitado a Pablito Gamboa, alias el Paps de Paps. El Paps de Paps. ¿Te molesta que te digan así? Porque el Paps de Paps es el de progreso, ¿no? Pues a ti te decían el Paps de Paps en redes. ¿En redes? Ah, sí. Cuando chambeabas allá en el Paseo Verde. Sí, como director de la Comey. Ajá. Ahí estuvimos tres años, en el 2012 al 2015. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Estás llegado de caminatas. Estuvimos en Juan Pablo. La verdad que he sido el candidato. Y no es por presumir, que más he caminado. Llevamos ya 17 días de campaña, casa por casa, puerta por puerta. Con este sol, pero muy contentos porque la gente nos está reaccionando. La verdad que yo he sorprendido, te lo digo. Sorprendido porque no esperaba esta respuesta. No esperaba la respuesta. Ya he sido diputado de esa zona. La gente me abre las puertas y me dice, sí, sí te conozco. Algunas de las gentes piensan que sigo siendo diputado federal. Para que veas cómo está el abandono del distrito. De que la gente que nos escuche, que nos ve del tercero federal. Les pregunto, ¿quién es su diputado federal? ¿Quién es? ¿Lo conocen? No, tú lo conoces. Sé que es de Morena, pero no... Nadie lo conoce. Después de que te saliste, pues entró otro diputado, pero no se sabe quién es. Nadie se sabe. No hubo iniciativa. Mira, ¿qué hace un diputado federal primero que nada acá? Todo el mundo dice, roba. A ver, nosotros, yo ya fui diputado federal, no hay presupuesto en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? ¿Para robar? Que la gente entienda, no ejercemos presupuesto nosotros. O sea, que si hubiera presupuesto, robarían. No, pero la gente piensa, como eres diputado, ¡ah, va a robar! Mira, como no tienes presupuesto, no tienes... ¿Dónde robar? No, pues esa, ese, ese tipo de situaciones que se te pueden dar. Sí se puede dar robar. Si tienes presupuesto, mira, la comé y yo fui tres años director de la Cámara. Espérate, Pablo, me estás confundiendo, me está confundiendo la gente que nos ve. Como no hay presupuesto, no tienes, ahora sí que, ¿cómo se dice esa, pues...? Pero la verdad es que tú dices, el diputado federal, gente que creen que te entra a robar, ¿no? Es correcto, y tú no manejas presupuesto. El diputado federal que hace leyes, iniciativa de leyes, pero es gestor. Tú como diputado puedes gestionar recursos. Pero, o sea, lo que yo entiendo y me estás diciendo es que si hubiera presupuesto, habría la posibilidad de que roben. No, porque dicen, los gobernantes roban. Los presidentes municipales roban, los gobernadores roban. Ellos manejan presupuesto. ¿Y si roban, Pablo? No, la verdad que no. Mira, la gente, la gente puede decidir. Ayúdate, cabrón, ¿cómo no? La gente sabe que todos los políticos roban. ¿Quién? Vamos a ver. Pues todos roban, hasta el peje seguramente roba. Bueno, no lo sé, la verdad. Mira, si hay esos robos, hay que denunciar. ¿Cómo puedes denunciar a la gente? ¿Cómo puedes ese hartazgo de la gente? Salir a votar. No hay que mentarle la madre a alguien en las redes sociales, no hay que decir, ya estoy harto de los políticos, de los partidos. Así nos dicen en las calles, es la democracia. Pero, ¿cómo expresas ese odio a la política? ¿Cómo? Yo te lo pregunto. ¿Yo cómo lo expreso? Yo yendo a votar o a nulificar mi voto, pero yendo a nulificar. ¿Qué es el chiste? No quedarme en mi casa a no votar. No votar. Eso, Fernando, ¿por qué? Porque es muy importante eso. Sí puedes estar harto de todos los partidos. Puedes estar harto de la gente que... A nosotros que nos dicen, es que solamente pasas en campaña. Y a mí me lo reconocen. Estuve tres años en el Distrito Federal. Tres años como diputado federal. Si yo no hubiera regresado a las colonias, si yo no hubiera hecho la obra que hice, que ahorita lo platicamos, yo no estaría en el lugar que estoy. Oye, Pablo, pero sí te ausentaste tres años. Dos años. Y ahorita en campaña regresaste. Dos años, pero me ausenté porque no tenía nada. El partido me dio la espalda en el 2018. El PRI. El PRI. ¿Te dio la espalda? Sí. A pesar de que tu papá es el macizo de macizos. Pues mira, me dio la espalda porque no estuve en ninguna boleta. Y dos años, del 2018 al 2021, casi tres años, sí me ausenté en proyectos personales. También se vale. ¿Tú tienes proyectos personales? Sí, tenemos una inmobiliaria, la verdad que yo tenía, yo a los 24 años empecé. Mira, mi primer negocio fue a los 18 años. Tenía una tiendita que rentaba en la sucursal de los cruceros en progreso. Ahí a los gringos les vendíamos, pues ya sabes, los souvenirs, tequilitas, a los 18 años. Luego me voy a México a estudiar, a Libero, a mis 23, 24 años casi. Sí, 23 años. Escuela de Illuminatis, Pablo. ¿El Ibero? No, la verdad que no, ahí no me dieron la oportunidad de, ahora sí que, de estudiar en México. Y ahí empecé un proyecto que se llama El Más por Más, El Periódico. Ahorita, El Más por Más, en su momento fue la competencia pública, un periódico gratuito. Tirábamos 150 mil ejemplares diarios en la zona metropolitana de México. Ahorita es el periódico gratuito más importante del Valle de México, de todo. Le digo que es, pero ya me compararon los socios a mis 23 años. Estuve a punto de quebrar. Ok. Un año entero estuvimos consolidando. La gente puede decir, putz, es que le vendía publicidad al gobierno. El 11% solamente era publicidad del gobierno. Todo lo demás, el 89% era de iniciativa privada. Aseguradoras, bancos. En esa época, ¿no? En esa época. Porque ahorita nadie vive de iniciativa privada, ningún medio. No, fíjate que sí, fíjate que los, el Más por Más, ya no soy socio, pero el Más por Más, sí vive de la publicidad. Por lo menos acá en Yucatán, ningún medio. Sí, aquí es diferente, la verdad. Aquí todos, el 90% viene del gobierno. Ahí te das cuenta de, ahora sí que, cuando pasas. Todo está controlado. Pero ahí, mira, hay que regresar a qué hace un diputado federal. Por eso es a donde voy, porque mucha gente dice, no, no. El diputado federal hace iniciativa de leyes, pero es gestor. Gestiona recursos. Etiqueta recursos a los ayuntamientos, a las secretarías de Estado aquí, al gobierno del Estado. ¿Por qué te lo digo? Porque el diputado gestiona el presupuesto de egresos de Yucatán durante tres años, que es el mandato del diputado federal. Gestiona el presupuesto de egresos de toda la federación. Yo, como diputado federal, del 2015 al 2018, fui el diputado que más recursos gestionó a nivel federal. Durante tres años seguidos. ¿Eso lo sabías o no? No lo sabía. ¿Sabes qué obras hicimos o no? Hospitales, gestionaste, ¿no? ¿Cuál es la obra más importante que se le reconoce a Pablo Gamboa? Pues el Paseo Verde. ¿Ha sido? Claro, jugué a fútbol. En las canchas de fútbol siete. Cuatro veces a la semana ahí. ¿Estaban chidas o no estaban chidas? Pues sí, la neta, ahí jugaban. Ahí estaba. ¿Y ahorita cómo están? Pues ya no existen. O sea, ya hasta levantaban. Y te lo digo, mira, no es por presumir. Ah, hasta suicidios han habido ahorita. Y antes no pasaba eso. Hasta suicidios ha habido el Paseo Verde, ¿no? Y hay que verlo. Yo empecé el Paseo Verde. Lo empecé en el 2013 con la plantación de un árbol. Un meridano, que se llamó, y era un ramón. Ahorita fui hace poco a esa plantación, que ahorita ya el ramón tiene como cuatro o cinco metros de alto. El ramón fue el testigo de la plantación de 35 mil árboles más en Paseo Verde. Pero sobre todo fue el testigo de la creación de un gran proyecto para el poniente de la ciudad. Nunca antes se le había visto al poniente con tanta obra, tanta vida. Siete kilómetros de andadores, siete kilómetros de ciclopista, siete kilómetros de iluminación net que no contamina la ciudad. Hasta espacios para mascotas y todo. El primer parque para mascotas del todo el sureste mexicano. Yo gané como director de la COMEI, porque se inició en la COMEI, dos veces el premio del INAIP, del Instituto Nacional al Acceso a la Información Pública, por el manejo de recursos. La COMEI ganó dos años seguidos el tema de recursos, porque licitábamos a las mejores empresas y a lo que se dedicaban, como los LEDs, la mejor empresa de iluminación y al mejor precio. Por eso lo ganamos. Ganamos un premio de la UNO, porque fue el primer parque incluyente del todo el sureste mexicano. ¿Qué es incluyente? La gente con algún tipo de discapacidad no tiene áreas verdes, no tiene rampas, no tiene ejercicio al aire libre. Nosotros lo hicimos. Cuatro cachas de fútbol, siete para los chavos. El primer parque para mascotas, que ahorita vamos a presentar en una semana la primera ley para el maltarto animal. Oye, Pablo, no sé, yo tengo la duda. ¿Ha sido de los proyectos más grandes que un diputado federal yucateco ha hecho? El Paseo Verde. En la historia de la política. Personal para el Poniente, sí. Siete kilómetros, no solamente es un parque. Si tú le das a un chavo un balón de fútbol, si tú le das a un chavo un espacio donde pueda jugar, donde pueda hacer actividades físicas, donde pueda, tal vez, jugar básquetbol, voleibol, fútbol, béisbol. Si le das un violín, le das una guitarra a un niño, ese niño no va a vender drogas. Es lo que hicimos. Ahorita vas para ese mismo distrito. Así es. Un poco cambiado, pero sí para el tercero federal. ¿Por qué regresas al mismo distrito? Para demostrar que sí se puede. Mira, la gente dice que me dieron la plurinominal por un premio. Si me hubieran dado a la pluri por un premio, no estaría compitiendo el tercero federal. Para demostrar que sí se puede, Fernando. Para demostrar que la gente tiene memoria. Estuvieras en tu casa, ¿no? Sin hacer campaña, de todas maneras. Mira, tal vez haciendo campaña. Pero ahorita soy el candidato que más ha recorrido las calles. Oye, vamos a hacer una pausa ahí. Va. Plurinominal. Sí. Qué bueno que me lo acuerdas. Para que veas. No, no, ya íbamos para ahí, pero ya que lo mencionas, plurinominal, tú bien puedes estar rascándote los huevos en tu casa. Así es. Sin hacer campaña, porque la tienes segura, esa sí. Casi segura, sí. Casi segura. Sí. Este, el Chico Medallas es el que también está haciendo campaña. Así es. Ya saben quién es el Chico Medallas. Romen. No, tú, porque, o sea, yo la duda que tengo, de verdad tu, bueno, sé la respuesta, pero de verdad tu campaña es caminar porque quieres competir, porque sí quieres, este, figurar, o es una cuestión de orgullo de que Romen no vaya a tener más impacto que tú a la hora de las. No. Yo, mira, la gente dice que soy un junior, como dicen, paps de paps, ¿no? Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque tú eres político, has tenido historial político. El Chico Medallas es de esta nueva ola de artistas. Del Blue Diamond, ¿no? Que alguien los está manejando para ganar votos. Sí. Mira, ¿qué te pueden decir? Que es el junior que, mira, tú no me conocías. Pero sí te ves junior. Porque soy güerito, ¿o qué, cabrón? No, pues hablas fresón, güey. Pero mira, ¿qué dicen? ¿Nunca te has subido al yate de tu papá así a tomar los drinks? No, claro que no. Ay, no manches. ¿Cómo que no, Pablo? Claro que no. Pero mira, ¿qué dice la gente? No, no, espérate, no te vayas por otro lado. De neta me estás negando que nunca te has subido un yate a tomar los drinks ahí. Sí, claro, me has subido una lancha. ¿Tú no te has subido una lancha? ¿Al de tu papá no te has subido? No, no tiene. No, yo me he subido a una lancha a pescar y la mamá... ¿Y echarte unas chevas o no? Sí, pero estamos hablando de un yate. No, no, no es lo mismo. Un yate. ¿No has ido a pescar? Sí. Pero no con mi camisa de Columbia, gracias, y tu cañita. Ay, Pablo, coño. Mira, yo no tengo ningún pedo con los fresones. Al contrario, tengo muchos amigos. Tú me caes bien, cabrón. Gracias. La neta. De hecho, me caes mejor que Romel. No sé por qué ya entrevistar a los dos. Pero, este, te me haces real. A pesar de ser, yo tenía una percepción de fresor. Todo el mundo tiene una percepción diferente a mí. Y el que me conoce me dice, oye, eres un buen chavo. Pero a ver. Pero eres buen pedo. Gracias, cabrón. Muchas gracias, cabrón. Es buen pedo. Pero, pero digo, prosigamos. ¿Qué dice la gente? Soy un junior, cabrón. Mira, en el 2015 decían que soy un junior. Le gané a un exalcalde de Mérida, al bombero. A Mojorquez. ¿Te acuerdas de él? Sí. Al bombero. Le gané. ¿Qué dice la gente? Sigo un señor junior. Tres años hice el paseo verde. Tres años como diputado federal hice el parque de Nequenes en Francisco Montejo. Ahorita es la obra que tanto presume el gobernador. Yo lo empecé, Fernando. Yo lo empecé plantando también árboles. Yo lo empecé teniendo plática con los vecinos. Yo empecé el parque de Nequenes. Porque si se hizo algo bien en el paseo verde, sigue el paseo de Nequenes. ¿Por qué? Porque era un terreno muy parecido de casi cuatro kilómetros. Nosotros hicimos la unidad médica familiar de Cauquel, de salud. Hicimos la de Héroes. La de Francisco Montejo está gestionada. No se ha empezado por el gobierno federal. Pero está etiquetada el recurso. ¿Por qué? Porque todos los derechohabientes del seguro social de Francisco Montejo tenían que bajar a Juan Pablo o a Cauquel. Hice Villapalmira, la remodelación de Villapalmira. ¿Es importante o no es importante? Es la unidad deportiva más moderna del sur de Mérida. ¿Por qué lo digo? Porque me siento muy orgulloso que hoy en Villapalmira sea un centro de vacunación para adulto mayor, para COVID. ¿Por qué por las instalaciones? ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué hicimos Villapalmira? Porque había drogadicción, había vandalismo, había chavos de pandillas ahí. ¿Y cómo atacar? Con recursos para el deporte. Hicimos 25 mil, dimos 25 mil entes, adultos mayores, porque para mucha gente el ver bien es un lujo. Si tú te vas al sur a las comisarías, no tienen muchas veces recursos para comprar unos lentes y ver bien, para que se hagan un estudio. Dimos 25 mil lentes, dimos 7 mil becas para los chavos para que no dejen los estudios. Preparamos de más de 7 mil cursos propedéuticos, de 3 mil 500 a 4 mil pesos para la preparación para que entren a la UAD. Teníamos un consultorio, una tiendita de Pablo Gamboa, que íbamos al poniente y a las comisarías y a los parques, que tocábamos puertas en fundaciones, en empresas privadas que nos donaban alimento. Nosotros hacíamos un paquete de un kilo de arroz, un kilo de frijol, un litro de leche y por 5 pesos, en las colonias más necesitadas del sur de las colonias, dábamos este programa que se llamaba la tiendita de Pablo Gamboa. Oye, Pablo, y para que la gente no se maree tanto con tanta campaña que nos dices, ¿qué comprende tu distrito? Para que la gente sepa. Cuatro distritos locales de todo Mérida. El primero local, 14 secciones, que es donde está Santa Rosa, las 5 colones, la Serapio Rendón, esa es la parte donde más me toca del oriente. Todo el segundo distrito local, desde el Lavo Jorge, la García Ginerés, la Madero, pensiones, todo para el sur. Centro, San Sebastián, Santiago, la Melitón Salazar, la Manzana y Cito 15, la Adelio Moreno, Villa Palmira, donde hicimos esta unidad, Dolores Otero, la Mercedes Barrera, que ya es el 7, todo el 3, que es Cauquel, Chalmuch, Susulá, Chencú, Amapolita, La Nora Quintana, La Mulzay, Juan Pablo II, Tiché Carlo Pichén, Reforma Agraria, La Nueva Reforma Agraria, Mulzay, La Nueva Mulzay. Tenemos una parte de Chencú, tenemos todo el sur de la ciudad donde más necesidad hay. Y parte del poniente, ¿no? Todo el poniente. Todo el poniente y el sur. Y parte del oriente. Esa parte que te dije de Santa Rosa, Cinco Colonias y todo el sur. ¿Qué es el sur? Los Sluch, la Emilio de Zapata Sur, 1, 2, 3, el Roble Agrícola, La Guadalupana, Plan Dayala, todas las comisarías desde Petaca hasta Molas. ¿Y no estaría más chido como que limpiar y remodelar el Paseo Verde y darles más luz a los del Roble y todo eso? Está feo. Qué bueno que dijiste eso, porque mira, yo invito a la gente que diga que Pablo es un junior, a que recorra las colonias conmigo, la del sur. La pobreza urbana, Fernando, es más cruel que la pobreza rural. Tú te puedes ir al municipio, a la comisaría más alejada de Yucatán. Vete hasta Chemash, hasta Tecash. Y la comisaría más pobre, sí, viven en extrema pobreza, pero con muy poco viven bien, que es muy poco. Sus huertos, sus aves de traspatio, una maca. Si te vas a los asentamientos de la Guadalopana, de Robla Agrícola, de Emiliano Zapata, la gente no tiene dónde ir al baño. La pobreza urbana es Mérida. No tiene drenaje. No tiene nada. No tiene vivienda. Son invasiones. Entonces, que digan, oye, este es el PAPS de PAPS, que recorran las comisarías y las colonias más abandonadas en el sur, porque ya lo hicimos una vez. Hicimos los programas del 2015 al 2018. ¿Por qué levanto la mano ahorita? Porque veo el tercero federal en totalmente abandono. Y ahorita que me mencionas todas estas colonias y todo esto de los nuevos asentamientos y todo, ahorita en tu experiencia en campaña, ¿cuáles han sido las experiencias que no te gustan? Ver la pobreza. ¿Y qué te dice la gente? ¿Confían en el PRI todavía? No, mira, más que no confiar en ningún partido político. La gente está harta, Fernando. Hemos recibido pocas mentadas de madre ahorita. Pero si las has recibido. Sí, claro. Cuéntanos una. ¿Qué? Cuéntanos una. Oye. Una experiencia. ¿Qué sientes? ¿No te molesta? Me mentaban la madre. Te entristece. No, no, no. Mira. Desmotiva. Me mentaban la madre más en el 2015 porque éramos gobierno estatal y gobierno federal. De verdad que nos están abriendo las puertas de sus casas. ¿Por qué? Una, porque ya me conocen mucha gente y dos, porque quieren ver las propuestas. Soy el único diputado que va a presentar las propuestas esta semana, que son cinco ejes, ahorita te los platico, por lo mismo, porque ya sé el trabajo legislativo. No hay que caer solamente en payasadas para votar por alguien. Yo le digo a la gente que no me conoce, que conozca las propuestas. Como tú, Fernando, puedes estar harto de la política, pero ¿cómo te puedes quejar? ¿Por qué es como payasadas? ¿Crees que tus contrincantes han sido payasadas? Algunos sí, algunos no se toman la política en serio. Y eso yo creo que molesta a la gente. ¿Te molesta a ti o no? Pues me da risa. O sea, no me molesta. Sé que la política a veces tiene que ser una payasada. O sea, ya me acostumbré. Mira, ¿tú no vives en el tercero federal o sí vives en el tercero federal? No. Ok. ¿Quiénes son tus candidatos a diputados federales? No lo sé. Eso está cabrón. Por eso le digo a la gente. Mira, pero también tengo mi error de no investigarlo, de no saberlo. Pero también me debería llegar, ¿no? Te debería llegar. Mira, te deberías de... Hay mucha gente que está... Que me vengan a golpear y me digan, hola, soy de tu federal. Ahí hay una empresaria del PRI, muy reconocida. Sejudo. La Gaby se fue, mira, la conoces. Ahí la verdad que es una buena mujer, es una mujer que está en muchas asociaciones, muchas fundaciones, que ha ayudado mucho. Y por eso levantó la mano, porque ve realmente lo que le hace falta. Pues ella no levantó la mano, ¿eh? Ella dijo que el Gordo Marín... Pero al final de cuentas la convencieron. La convenció. Pero ella dijo voy. Le llegaron al precio. Le llegaron al precio. No, mira, pues es una empresaria muy reconocida. ¿Cuántos restaurantes no tiene? Pues para que le faciliten los permisos y todo. No, porque los permisos son del ayuntamiento. Mira, mucha gente no sabe... Yo siempre voy a pensar mal de ustedes, Pablo. Lo sé, pero como todos. Pero qué les digo. A veces me quisiera ser político, ¿no? Vente. Para vivir mejor. Mira, ¿qué les digo a la gente? Que nos conozca acá. Que no sea típicos a la política. Que conozca las propuestas que tenemos. Que ahorita hablamos de las propuestas. Que conozca el trabajo que hemos hecho. Si pueden decir, eh, potes, ¿qué? No regresó. Hice todas las obras por el Tercero Federal. Dimos ocho ambulancias para los municipios donde más población hay. Hicimos la vía universitaria de Tecash. Donde jóvenes del sur van a Tecash. Y no sé si en qué condiciones viven. Apoyamos a los jóvenes, a los adultos mayores. Hemos hecho las cosas. Que me conozcan. Que conozcan las propuestas. Que conozcan a la democracia. Que es la competencia de nosotros. Pero que sí salgan a votar. Ya por el que quieran, eh. Que el que los convenzca o no convenzca. Por los que quieran. Pero que salgan. Porque muy fácil dicen en redes sociales. Vota, yo estoy harto. Votas, no. Ah, puto, ¿estás harto de qué? ¿De qué estamos hartos? ¿Tú de qué estás harto? Yo estoy... ¿Tus calles cómo están? Pues están chidas. Sí. Pues ahí está. Sal. A votar. Es lo que te digo. Por acá está chido. Hay buen drenaje. No se inunda. Como el... Cauquel ahí. Pero este... Ya tienes tu corazoncito con alguien, cabrón. Ah, sí. Renancito bebé un besito. Sí. Mira, pero... Yo no niego las cosas, eh. Por eso. Yo sí tengo un yate. Tampoco lo niego, padrino. No, ni yo. Pero hay que convencerte. A ver, conoce al candidato al PRI. No, si te estoy conociendo. Ya te conocí a él. No, pues no soy de tu distrito, cabrón. No, pero estamos aquí contigo hablando. ¿Por qué no utilizas logos del PRI o de tu partido? ¿Lo tienes atrás? Vota PRI, cabrón. ¿Pero por qué lo mandaste atrás? Pues porque cuando me volteo la gente me voltea. ¿Qué piensas del PRI, Pablo? ¿Qué piensas del PRI? Para mí, uno de los partidos más corruptos en la historia de México. ¿Por qué no te cambiaste si te dieron la espalda? ¿Por qué no son Cochvirá? Porque creo en las instituciones que ha creado el PRI, el Seguro Social. ¿Tú tienes Seguro Social? ¿Tú tienes Seguro Popular? Ah, no, sí, sí tengo. ¿Y por qué es el Seguro Social? Gracias a Betito Buenfil que me metió y me ayudó mucho en eso. ¿Y tú vas al Seguro Popular y es gratis o no? Pues no, 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 no conozco el Seguro Popular. ¿No, el Seguro Social? Este, sí, pero... ¿Y quién lo creó? Iré cuando tenga mucha necesidad. Oye, es correcto. Porque... Fue el PRI el que creó el Seguro Social. Las instituciones, claro. Pues obviamente había un monopolio. Claro, y como todo, pero mira. Hay gente buena. Se robaban candidaturas. Hay gente buena, hay gente mala en todos los partidos, como todos los ciudadanos, como empresarios, como sacerdotes, como políticos. O sea, nunca te hubieras ido por el PAN, por Morena, por Movimiento Ciudadano. Por Movimiento Ciudadano. Yo pensé que te ibas a ir por Movimiento Ciudadano. ¿Y a veces que todos se fueron para allí? Para allá. ¿Quiénes? Pues todos los PRIistas, todos estos cuates. Dime, ¿quién del PRI de peso pesado se fue a Movimiento Ciudadano? Yvonne Ortega. Su novio de Yvonne Ortega. ¿Qué hable? ¿De quién es el partido Movimiento Ciudadano? Pues creo que... No lo sé. No tengo la menor idea. Mira, la gente se va a dar cuenta. Aquí somos bipartidismo. En Yucatán. ¿O no lo ves así? En Yucatán, pues hasta ahora. Hasta ahora sí. Hay que verlo así. Todos los partidos, claro. La gente va a salir ahora. Ah, pero así se me hace medio panista el Movimiento Ciudadano, ¿eh? ¿También? ¿Por qué? Es Movimiento Naranja. Entonces sí se me hace medio panista, ¿eh? ¿Sí? Sí, se me hace así medio. No que PRIista, cabrón. La verdad que... Medio... Ya nos confundiste... A ver, ya estás confundido también a los... A los que nos ven es PRIista, es panista. ¿Qué es, cabrón? PRIistas se fueron para allá. Ya, pero ese se me hace medio panista. Nada más me has dicho dos PRIistas que se fueron al Movimiento Ciudadano. Ay, es que ahorita no me acuerdo, pero sí han sido varios. Sí han sido un montón, pero no. Mira, yo te digo, mira. ¿Cuántos candidatos a la alcaldía hay? Creo que ocho, ¿no? Ocho, nueve. ¿Cuántos PRIistas hay ahí? Casi todos. ¿Cuántos candidatos a diputados federales del PAN? Hay cinco distritos federales. Son del PRI. ¿Sólo tú? No, 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 del PAN. Pues igual. Tres. La mayoría. Levorio Vidal. Carmito Ardás por Progreso. ¿Y Rommel qué era? Pues Rommel era teniente. ¿En qué partido? Está en el PRI, cabrón. ¡Ah! Nuestra, sí. Sí, sí. A ver, por eso te digo. Cuando dicen y critican al PRI, todos los candidatos de la mayoría ahorita de los distritos son PRIistas. Todos los de Morena, ¿de qué partido son? El PRI. ¿Por qué? Pues por buscar. Porque no les dimos chance a nosotros. Pobrecitos, ¿no? Bogotá no les dimos chance después de que fueron dos veces alcalde, dos veces diputados locales, dos veces diputados federales y se van. ¿Por qué no les dio chance al PRI? Pobrecitos, ¿ah? Como tú te fuiste. No, aquí estoy. Aquí levanté la mano para demostrar que el PRI no está muerto. ¿Qué pienso del PRI? Que hay gente buena, hay gente mala, como todos los partidos. Yo sí creo que está muerto. Pero las personas no se mueren, ¿eh? Es correcto. O sea, tú, por ejemplo. O sea, bueno, yo voto por la persona. Mira. Y no me importa si eres PRI o no. Si me agradas, me convences, me caes bien, me votaría por ti. Vale, vale. A ver, ¿qué pasa si me hubiera ido yo a Movimiento Ciudad? Es más, te voy a decir por quién voté la vez pasada. Chingsculo. Primera vez que lo voy a decir. Para presidente, gobernador y alcalde. A ver. Para presidente. Déjame, a ver, déjame adivinar. Para presidente. Andrés Manuel. Sí. Para gobernador. Zahui. Sí, cabrón. Y para alcalde. Anulaste el voto. Sí, está muy difícil. Pero mira. Ese voto que tú estás diciendo, el diferenciado, se da mucho en Yucatán. En Yucatán, la mayoría de los diputados locales los ganó el PRI. La mayoría de los diputados federales ganó el PRI. El Senado ganó el PRI. La mayoría de las presidencias municipales de las 106 que hay en Yucatán, las ganó el PRI. Pero pierde la presidencia, pero MIR queda en segundo lugar. Pierde la gobernatura y pierde la alcaldía de Mérida. Es un voto diferenciado de lo que tú dices. La gente está votando por candidatos, por personas. Oye, si me hubiera ido a Movimiento Ciudadano, claro, la gente vota por candidatos, pero en el PRI hay una base real. Y en el tercero federal, los PRIistas, que ahorita salí, dijeron, el PRI no está muerto con Pablo Gamboa. Vamos con él. Y lo veo en las caminatas, Fernando. Lo veo en el sentir de la gente. De puerta que toco la mayoría. Me piden, oye, ¿no tienes una lona para el apoyo? Hay lonas de los tres candidatos del otro partido que me dicen, oye, pon tu lona. Oye, Pablo, qué bueno que regresaste. Ahorita en la Juan Pablo. Oye, ojalá que regrese para que haya actividad en el Paseo Verde. Oye, hiciste Villa Palmira. Oye, a mí me ayudaste con mi hijo. Oye, a mí me ayudaste con unos lentes. Te das cuenta, sientes a la gente. Oye, qué mala onda que el PRI no fuiste candidato a la alcaldía en el 2018. Hubiéramos ganado. Oye, pero ahorita estoy. Sí, qué bueno, vamos por más. Vamos a recuperar el partido. Vamos a recuperar el tercero federal que está en el abandono. Eso me lo dice la gente. Y mira, y se va. Ahora sí hay que reflejar en el 6 de junio. El PRI estaba en tercer lugar en el tercero federal. Ahorita vamos en primero. ¿Por qué? En las encuestas. En las encuestas. Y es el sentir. La encuesta más real, te la digo, va a ser el 6 de junio. Esa va a ser la encuesta real de la gente. Que la gente quiere un cambio en el tercero federal. Que la gente no conoce a su diputado federal. No conoce al diputado local. La gente muchas veces dice, es que el alumbrado, es que el bache, ese es del ayuntamiento. Pero no cuentan con una persona cercana que sepa que van a contar con él, van a contar con Pablo Gamboa para eso mismo. Mira, ¿qué pasa si yo llego como diputado federal y me hablo de una vecina? Oye, si no, no, mi casa. Oye, vamos al ayuntamiento juntos. Es que es lo que tenemos que hacer. Legislamos, hacemos leyes. Gestionamos el presupuesto de egresos. Sí, pero somos gente de voto. Gente de calle. Me pueden decir lo que sea. Es un junior que la chingada. Pero estoy en las calles. Ya se da cuenta la gente. ¿Tú ya te diste cuenta que estoy en las calles o no? Sí, he visto que estás en las calles. Ahí estamos. En campaña todos están en las calles. No, y regresé como diputado federal. Si no, no tendría los pantalones de volver a decir, voy a regresar al tercero federal. No solo están en las calles, están vendiendo pan, están deshiervando. ¿Qué tal? Mira, no hay que caer en las payasas. A mí me han dicho, oye, ¿vas a deshiervar? No, pero vamos a plantar árboles. Entonces, oye, ¿te la vas a hacer como panadero? No, pero vamos a ayudar al panadero. Eso lo estamos haciendo. No, eso, güey, frista. Ándale, cabo. Se ponen los guantes, güey, bien. Está bien, está bien. Ya te convenció, no, cabo. Ojalá que estuviera en tu distrito o no. No, diría. No voy a permitir opinión porque van a decir, ah, te pagó Pablo Gamboa, que la madre. No, pero mira, a ver, que conozcan a la gente, cabo. Vamos a hacer un foro, si quieres, con la gente que te sigue. Vamos a hacer un foro, que me pregunten lo que me tengan que preguntar, cabo. De verdad. Y se lo dije a taco de ojo. Amigo, te puedo preguntar lo que quieras. Lo que quieras. Porque soy Pablo Gamboa. Yo ya fui diputado federal de calle. Que luego te terminó chupando tu pollo y no te pasó nada. Hasta luego luego, cabo. Es lo que yo vi. ¡Celos! ¡Celos! Oye, Pablo, este... Oye, ¿cómo te fue en Tijuana, cabo? Genial. Yo no lo volvería a hacer. Está pesado, está difícil, te da miedo. ¿Sí? Sí, cabrón. ¿Cómo viste a México? Bonitas carreteras. No nos tocó nada de inseguridad. Estuvo padrísimo. ¡Qué bueno! Estuvo tranquilo. Te agradezco mucho por ser el primer... ¿Ya me estás cortando? No, 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 escúchame. Te agradezco mucho por ser el primer candidato. En venir esta temporada a las entrevistas, ¿no? De... En esta era de VoxTuberos. Las veces que quieras. Hemos solicitado muchas. Y tú eres el primero que nos dijo. Te puedo hacer una pregunta. Espero que venga Robert y a contrarrestar todo lo que dices. ¿No? ¿De qué? Yo no he dicho nada de él. No, pero... No, no, no. Todo lo que... Lo que tú expusiste a ver si él tiene mejores propuestas. Ahora te voy a hacer las propuestas. Pero te puedo preguntar algo aquí de banda con la gente. Lo que sea. ¿Estaba arreglada esta entrevista o no? No. O sea... Yo no arreglo entrevistas. Es lo que te digo. Cuando ahorita llegué te dije, pregúntame lo que quieras. Lo mismo el dije al taco de ojo. Aunque te pongas el oso, cabrón. Porque taco de ojo sí vive en mi distrito, ¿eh, cabrón? Sí vive en tu distrito. No, yo vivía en tu distrito. Cerca del Paseo Verde. Cuando tú eras diputado, yo estaba... ¿Dónde? En Cauquel, cuando era más pobre. Yo vivía en Cauquel. ¿Cómo ha crecido Cauquel? Sí, güey. Y ahí jugaba fútbol en el Paseo Verde y todo. Entonces, pues sí, se veía... ¿En la verdad votaste por mí o no, canijo? No, no votaba. ¿Cómo no, cabrón? No votaba. No tienes 21 años, cabrón. Pero no votaba antes. ¿Ah, no? No, no, no. No votaba, cabrón. O sea, yo tenía como que ese mal ejemplo. Omitiré decir de quién, pero de no votar. Ok. Porque, pues no, creí en ese pedo. Pero ya después, en las últimas elecciones, decidí votar. Pues sí estaba feo todo, ¿no? Y pues voté. Pero, pero pues sí, disfruté el Paseo Verde. Estaba chido. Antes que la gente... Está, bueno, ahorita... Pues, ah, sí estaba chido. Ahorita no. Ahorita la gente va a maleantear, a suicidarse. Ya ha habido, sí, ya ha habido ahí. Y eso no pasaba con nosotros, la verdad, ¿eh? No pasaba con nosotros. Por eso hay que recuperarlo. Y mira, estamos trabajando con las propuestas. A mí me han dicho en las redes. Y lo digo como es. Me dice, oye, ¿cuáles son tus propuestas? A ver, yo no puedo proponer algo sin antes escuchar a la gente. Llevo 16 días, 17 días de campaña. Y nos pusimos una meta de 21 días para sacar las propuestas. Porque yo tenía primero que escuchar las necesidades de la gente, el sentir de la gente, de los abogados, de los médicos, de los maestros, de los jóvenes, de los adultos mayores. Para, ahora sí que salir a proponer. ¿Qué vamos a hacer en las propuestas? Y te lo platico rápido. Son cinco ejes. Uno, salud. El suplente que me acompaña. Un diputado federal tiene un suplente. Médico, es médico. Es un médico. Reconoció a Ariel Castillo. ¿Por qué? Por el tema de COVID. Tenemos una línea 24-7 de COVID todos los días. Y todos los sábados estamos en las diferentes colonias, haciendo con 30 personas, porque es lo que el doctor nos está permitiendo la gestión de unos estudios de sangre, para ver el colesterol, para checar ahora sí que todo el sistema. Eso lo tenemos todos los sábados. Y el doctor Ariel Castillo va a presentar todas las iniciativas del tema de salud. Te las platico para todos los que nos están viendo, enfermeros y médicos. Regresar el respeto a los médicos, todo lo que se merece. Han sido agredidos no solamente físicamente, sino también emocionalmente por el COVID. Ahí nos decían los médicos que tenían pena de salir con bata en los transportes públicos, por lo mismo, por el miedo a... Y ahorita que van a ser la voz en el Congreso Federal, pues se sienten muy orgullosos de eso. Vamos a hacer, vamos a presentar incentivos para los médicos, para que no les cueste de su bolsillo el tema del cubrebocas, que muchas veces muchos hospitales no les da, el tema de gel antibacterial, el tema de los guantes. Vamos a presentar propuestas para que no les cueste de su propio bolsillo eso. Y eso viene en el sector público. En el tema de los maestros, tenemos certeza laboral. Fernando, hay muchos maestros que son de nuevo ingreso de primaria, de secundaria, de preparatoria, que tienen contratos no solamente de cinco meses. Lo que ellos necesitan es certeza de basificación, que tengan un... que cuenten con una base. Vamos a ahí empujar, porque es un tema federal, eso es la basificación, porque es un tema presupuestal. Dos, incentivos para los maestros también para que no paguen internet en sus casas. Es un tema ahorita, lo que estamos viendo en el sur, en las colonias más al sur de la ciudad, lo que hablábamos con los maestros, es que hay maestros que tienen niños o cursos de 40, 50 niños, y se conectan 9, 8, 9, 10. ¿Por qué? Por rezago. ¿Por qué? Porque el sur no cuenta con las mismas oportunidades del poniente o del norte. ¿Por qué voy? Porque no tienen internet y no cuentan con internet, con parques, con internet. Es una de las propuestas que yo tengo como diputado federal hacer parques con internet, que cuenten con internet y espacios públicos realmente con internet digno, porque esto va a seguir, la pandemia va a seguir todo este año. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que necesitamos las autoridades? Acercarles a ese tipo de programas, un parque con internet, a los maestros prepararlos solamente con internet en sus casas, porque cómo van a dar clases la gente, los maestros, cómo van a enseñar a nuestros niños. Hay que preparar primero al maestro para que ellos puedan seguir enseñando. Tres, el medio ambiente, que viene con el maltrato animal. Uno, medio ambiente, seguir reforestando. Yo soy de los chavos que creen en el medio ambiente. Soy ecologista, hemos plantado más de 57 mil árboles en las obras que hemos hecho. Mi familia tiene una asociación que se llama Canancab, que es la reforestación de Mérida, que la ve mi tío Mario, Mario Gamboa, que cada año intenta reforestar. Cauquel, tú viviste en Cauquel. ¿Cómo es las planchas de concreto ahí? Por eso son los calores. Hoy voy a caminar en la tarde de Cauquel. Bueno, hasta cuando yo vivía ahí no hay plantas. Entonces hay que reforestar y hay que hacer el ordenamiento que está creciendo, María, pero un ordenamiento ordenado, un crecimiento ordenado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando donan el parque y la constructora le ponen concreto para el mantenimiento y eso es un tema que se tiene que legislar, que haya áreas verdes, que en cada casa haya un árbol. Tú si te vas al centro histórico, en cada patio hay un árbol. Se ve muy, muy arbolado el centro histórico. Si te vas a los nuevos desarrollos, son un cementerio, son planchas de concreto y de la mano con el maltrato animal. Yo hice el primer parque para mascotas de todo el sureste mexicano. Vamos a presentar una iniciativa para el maltrato animal. Realmente yo no entiendo a la gente que maltrata a los animales. Yo no sé cómo les puede, ahora sí que, pues no sé, es inhumano maltratar a un animal, patearlo, quemarlo. Eso hay que legislar. Eso es un tema muy delicado que lo tenemos que legislar y que mucha gente nos lo está pidiendo. Cuatro, el tema de la recuperación económica. Hay mucha gente, jóvenes, hay mucha gente arriba de 45 años, gente con algún tipo de discapacidad que los corrieron ahorita en la pandemia. ¿Qué estamos haciendo? Que tengan microcréditos de palabra, que tengan créditos a palabra con el ayuntamiento, con los candidatos. ¿Por qué ahorita todos le están copiando a AMLO eso? ¿De qué? Espérate, te voy a poner bien tu micrófono. Ya. Ay, 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 mira nada más. Andale. ¿Por qué ahorita le están copiando mucho eso de créditos a la palabra, eh? Yo critiqué mucho a tu cuate, el gordito Marín. El mi cuate, gordito Marín, Marín, Marín. Y fue muy criticado eso de créditos a la palabra. No se hacía, Pablo. Con él yo se hizo en Cedesol. Pero no se llamaba así. No, créditos de bienestar, o sea, era lo mismo. Y ahorita, pero ¿por qué a la palabra? O sea, se busca, se busca aceptación de la gente tratando de copiar esos nombres. No, bueno, podemos llamarle créditos a microempresas. Mira, ¿qué es lo que está haciendo ahorita la gente? Sobre todo en Cauquel, no sé si aquí en el fraccionamiento, en Cauquel, mucha gente como se quedó sin empleo, ¿qué hace? Una tiendita en el patio de su casa, tal vez vender manualidades que hacen, piñatas, tal vez una papelería, que necesitan ese empujón, un microcrédito o un crédito, si no es a la palabra de bienestar, un crédito para ellos. Sí se puede, hay que emprender, hay que dar créditos a las mujeres. Mira, yo fui diputado federal de las mujeres, estoy convencido que la mujer me dio su confianza en el 2015 y voy a ser diputado nuevamente por la mujer. Yo ayudé mucho a las mujeres tres años con empleo temporal. Gestionamos un poco más de 75 millones de pesos en empleo temporal para las mujeres, para la realidad y la habilitación de escuelas. ¿Qué nos dimos cuenta con la mujer? Si nosotros empoderamos a la mujer, va a haber bienestar en el hogar. La mujer sabe para qué, para qué, ahora sí, sabe para qué gastar el dinero, sabe cómo gastarlo, administra bien. Y de la mano inscribimos a más de 10.800 mujeres, tu alarma, a ver si ya te levantas, más de 10.800 mujeres, a Prospera, a la madre de familia, a la madre soltera. ¿Por qué? Porque sabemos lo que ellas hacen, ese núcleo de la sociedad, que es lo que queremos regresar ahorita, apoyar a las mujeres, ¿cómo? Con este programa. Ese programa se lo quitó Morena y ¿a quién se lo dio Fernando? A los ninis. Pero los ninis no existen. A la gente que no quiere trabajar, a la gente que no quiere estudiar. Que yo sepa esas iniciativas para que te den una beca, tienes o trabajar o estar estudiando. Así nada más si tú vas a buscar tu beca porque no hago nada, no te la dan, Pablo. Es una mentira y una noticia falsa que se promueve. No, porque hay becas de Benito Juárez, esas son las becas. Estos son los ninis que yo sé porque hay chavos que han recibido y están recibiendo esto de los ninis. ¿Qué es el problema de los ninis? Y te lo digo como es. ¿Qué hacen los ninis en las esquinas? Tomar. Veo más violencia, veo más sufrimiento en el sur, veo más pobreza. ¿Qué hacen el niño en las esquinas? Toma. Ese programa hay que recuperarlo y dárselo a las mujeres. Sí se puede. Es un tema federal. Ya se podía. Hay que hacer guarderías para las mujeres, las que quieren salir adelante. Hay que hacerlo, ya lo hicimos. Es que también luego el problema es que la gente que maneja o que distribuye esos recursos es las que se los clavan. Por ejemplo, yo conozco muchos casos, te voy a decir un caso. Sí. Un empresario, un restaurantero, le dice a sus, a las personas que trabajan con ellos, este, ¿quieres tu beca? yo te meto a trabajar, te doy tus tres mil baros, no sé cuánto sea, de los tres mil me tienes que dar mil a mí. Yo te meto, ni siquiera vengas. No, pues, eso es lo que tenemos. Ese es el pedo, porque, por ejemplo, tú, como el presidente o el que sea, pueden gestionar ese pedo y que caigan las becas a todos y todos nos estamos. y esa persona que recibe eso sin que vaya a trabajar se convierte en un nini. Sí, porque recibe. Sí, es correcto. Cuando debería de estar. Eso. ¿Y quién está cometido? ¿Quién está? El empresario. El empresario está participando en la corrupción para tener, y así lo hace con un chingo de chavitos. Hay que demandar eso. Es que no lo van a demandar porque la persona que recibe esos tres mil pesos y tiene que dar mil, no quiere perder los dos mil, cabrón. Bueno, sí. Y prefiere estar huevoneando. Pero te lo digo, ese es un tema de Morena. No, no, es un tema también del empresario, claro. De la sociedad igual. Sin duda. Por eso hay sociedad buena, hay mala como toda la vida. Y esa es la de miedo. Por eso me decías, oye, el PRI, hay gente buena y gente mala. En Morena hay gente buena y hay gente mala también. Bueno, ya son felices. Claro, hay gente mala. Es, por ejemplo, te digo otro ejemplo. Todos los gobiernos te dicen, ponte tu cubrebocas, sana distancia, gel antibacterial, no salgas, trates de salir tanto de tu casa a menos que sea lo necesario. No vayas a lugares concurridos, no estés haciendo cosas que... Fiestas, reuniones. Estuve en todo el país, Pablo. Bueno, recorrí todo el país, pero no pasas por todos los estados. De península a península. En todos los estados donde paré, es fiesta, antros abarrotados, mercados llenos, carreteras saturadas, porque era Semana Santa, antítotos estaban yendo a las playas. O sea, el coronavirus vale madre. Tu presidente, tu alcalde, tu gobernador, te puede estar diciendo lo que tienes que hacer. Y si no lo hace. Y están las campañas, y está el desmadre. Si no lo haces, vale madre. Y la gente, a la gente, a la mayoría de la gente, nos vale madre. O sea, ¿y luego qué vamos a decir? No, es que es una mala gestión, es que es una mala administración, es que mis diputados y mis alcaldes, mi presidente, no están llevando, no están tratando bien la pandemia en nuestro país. Verde, cabrón, la gente tiene mucha culpa. Mucha. Mucha culpa. Todo el país, Puerto Vallarta, Huatulco, Acapulco, estaba repleto, Las playas. Repleto. ¿Y sabes qué? Sin cubrebocas. Y las autoridades dejan que los extranjeros estén sin cubrebocas y tomando en cualquier parte del país. Entonces, yo digo, no es un... Si es cada quien. Es en todo el país, al mexicano le vale madre el coronavirus. Mira, yo lo veo en las calles, cuando me dicen, es que las pinches calles son muy sucias. Veo sus patios, lleno de caguamas, lleno de latas. Como dices, hay que empezar por uno mismo. Hay que empezar por la casa de cada quien. Porque estamos acostumbrados a que nos gobiernen. ¿No nos podemos autogobernar o qué? No, mira, yo creo que no. Pero hay que confiar en la gente ya. Yo sé que está cabrón, pero hay que conocer las propuestas. Hay que empezar de uno mismo. Hay mucha gente que se está quejando. La gente que se queja, ¿qué hace la gente? Pinches políticos. ¿Él mismo se critica o no? ¿Tal vez está haciendo algo mal? No, no se critica. Bueno, sí dicen pinches políticos, pero yo creo que esa gente no se autocrítica. ¿Esa gente va a poner un granito de arena a algo? ¿Esa gente paga impuestos? Hay mucha gente que sí. Te lo digo porque están muy padres tus propuestas, las propuestas de todos, y que vamos a recuperar, vamos a hacer, hace falta esto, hace falta lo otro. Pero, ¿y qué pedo? O sea, la gente... Tres años, Fernando, me tardé en Paseo Verde. Tres años. en decirle a la gente, la conciencia, de que no tienen basura. Tres, porque hay un terreno baldío. El 95% o 97, 98% de la gente que fuma, tira sus colillas. Sí, claro. Y en las playas, en todo, En la arena. Todo, todo. O sea, no tienen la cultura, voy a tirar el, 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 ¿cómo se llama? El fueguito, y la colilla me la guardo, y me la llevo para... Eso es un tema. Pero mira, tres años me tardé. Tres. Y todavía hay gente. Los otros me topé a una pizzería, que me mentó a la madre. ¿Sabes por qué? Porque hice el Paseo Verde. Ya tengo que dar la vuelta, cabrón, para repartir el otro lado. Oye, pero beneficia a mucha gente. No, tú no escuchaste a todos. A mí no me parecía el Paseo Verde. ¿Qué discutes ahí? Un parque de siete kilómetros. ¿Qué discutes? Solo está buscando su conveniencia. ¿Qué discutes? Pues te abro una calle. Le dije, oye, pero puedes pasar. No, porque mi moto no pasa. Es gente que quiere discutir. ¿Sí o no? Pues sí. Hay gente así, como todo. Hay gente así. Pero también estaría bueno que los políticos hagan un plan, todos, cabrón, de concientización. O sea, te voy a hacer esta madre, vamos a hacer esto, te voy a recubrar. Pero a ver, cabrón, cuida esta madre, viene a regar el pinchar, o no estés tirando basura, cuida las canchas. Vamos a hacer un experimento. Si ves a tu hijo que grafitea, dale sus putazos. Vamos a hacer un experimento. Ayúdame. Vamos a un parque, o un terreno baldío, donde esté lleno de basura. Yo llevo de esos botes grandes, no de, no los redondos, como de los que están atrás de los supermercados, o de los, de las cadenas de restaurantes grandes, ya sabes, para tirar las bolsas, lo ponemos. Y le ponemos abajo basura. Y lo abrimos. Vamos a ver cuánta gente tira la basura ahí, o en el terreno baldío. A un lado en el terreno, para no pagar basura. Yo te doy el terreno para que lo vayas a grabar, el antes. Vamos a ver cuánta gente sea consciente de tirarlo ahí. Mira, yo te estoy diciendo el experimento. Sabemos qué va a pasar. Pues mira, vamos a hacerlo, vamos a tener conciencia aquí. Vamos a ver, a ver qué pasa. Yo no sé. Tres años me estaré en el Paseo Verde. Ese es lo que hacía en el Paseo Verde. Carreras de caballos clandestinas. ¿Sabes cómo me peleaba con los? Carreras de caballos clandestinas. Ahí está la gente Juan Pablo de Mulzay que me escuche de la reforma agraria, de la nueva reforma agraria. Ahí la gente, carreras de caballos. Y no sé cómo se enojaban. ¿Cómo puede ser un parque aquí? Oye, es un parque que va a beneficiar a todos. Ya, más adelante, la gente lo entendió. Sí, mira, sí se puede. Lo hemos hecho. Sí se puede trabajar con la gente. Hay que llegarle a la gente. ¿Y sabes cómo te das cuenta que la gente no se puede autogobernar? Ni la más fresona, nunca. Con el carrito de súper. ¿Por qué? Lo dejan ahí. Todos salen del súper y lo dejan a un lado de su auto y se van. En vez de sí, sí. ¿Por qué? Porque el viene, viene. El viene, viene. Es el que lo recoge. Es supuestamente el que los tiene que recoger. Ya sabes, cuando hay un cubículo de carritos de súper. Sí, para poder. Lo que uno debería de hacer es meter las cosas a su carro y devolver el carrito de súper. Sí. Pero como dicen, no, hay alguien que lo va a recoger. Cuando el viene, viene, no está en su obligación recoger. Lo hacen, porque con eso los condicionan para que sigan trabajando en el estacionamiento. Así es. Pero pues ya es un tema de la autogobernanza también. ¿Qué más, mi querido Fernando? Pues ya llegamos a los 40 minutos. Ya sobrepasamos los 40 minutos del podcast. Pablo. ¿Cuándo regreso? ¿Cuándo me invitas? Cuando seas diputado federal. Antes, cabrón. No seas canijo, cabrón. ¿Quieres venir antes? Sí, una semana antes o dos semanas antes de la elección. Y nos cuentas tus experiencias y todo lo que has pasado. La verdad que muy contento. Mira, me gusta ser canciones. Pero sí me gustaría que vengas cuando seas diputado federal, porque cuando ganan, pues ya no regresan, ¿eh? Va, órale. Ninguno regresa. Va, lo hacemos. Sobre todo para que la gente sepa. Uno ya las propuestas de la siguiente semana y lo que vamos a hacer como diputado federal. Este distrito. Bueno, el único que regresó fue Raúl Paz. Ese fue el único que regresó. Es banda, Raúl. Es camarada. Es camarada. Es igual, fresón. Ah, es fresón. ¿A quién prefieres, cabrón? Dilo. ¿A quién? ¿Quién te gusta más, Raúl Paz o yo? Bueno, está difícil. Sí, los invito a tomar. Órale. Pues gracias, de verdad, que gracias, Fernando, por hacerme la... Bueno, no es entrevista, es plática. Es plática de netas. Ya me conociste. Sabes cómo hemos trabajado, pero sobre todo, pues, ¿sabes cómo soy ya? El junior ese. Si soy o no soy, cabrón. Sí es. Oh, cabrón. Con todo lo que he hecho, cabrón. Pero eres junior buen pedo. Ese es, ¿cómo? Como Javier el Noble, el de Cuervo. Como el de nosotros los nobles. A la madre. Usted no lo conoce. Pero ese es Mayate, cabrón. Como que como Javier el Noble, cabrón. Pero por eso digo que te parece. No, oye. Pero así de buena onda, güey. De cuates. Son de los fresas con los que sí me llevo. Casi buen pedo. Pues gracias, cabrón. La neta, este... Eres de esos políticos que se antoja tomar las chevas contigo. Es como Peña Nieto. A mí me hubiese gustado tomar las chevas con Peña Nieto. No sé. Con Peñita. Sí, como que estaría cagado, ¿no? Te divertirías. Pues no sé, cabrón. Te gustaría echar un... Habría que preguntarle a tu papá, ¿no? ¿Sabes lo que? Jugaba, cabrón. Estaba fuera Peña. ¿Sabes qué toma el presidente o no? No sé. ¿Qué dice Emilio? ¿Qué tomaba? No, el presidente Andrés Manuel. Ah, el presidente. ¿Sabes qué toma? No sé. Me acuerdo que Pozole, ¿no? Old Park. No sé qué se llama. Yo de... Creo que es whisky, ¿no? Yo de reyes. O reyes para abajo. No, no. Old Park es... Creo que es lo que toma el... El preciso. No toma mucho Andrés Manuel, dicen. Pero cuando... ve el béisbol, que es béisbolista. Se echa un buen. ¿Lo conoces? No. ¿Te gustaría conocerlo? Sí. Pues como no, pues es el presidente de México. ¿A ti no te gustaría? Pues claro. Es el presidente. Pues claro que... Es la institución, es nuestro presidente, cabrón. Ah, tienes muchas diferen... Aunque tengas muchas diferencias con su partido y todo eso. Sí, te gustaría conocer. Mira, con el partido sí tenemos algunas que han hecho mal. La reforma energética, la extinción de los fideicomisos de cultura, de arte, de deporte. Pero sí te gustaría conocer. Claro. Pues él, al final de cuentas, él no lo hizo. Es el partido. Él es el presidente. Si se puede trabajar con él, pues hay que trabajar con él. Lo bueno que se está haciendo, que se haga. Lo malo hay que cambiarlo, como todo, cabrón. ¿No? Pues qué bueno, Pablo, te agradezco mucho que hayas venido, la neta. Pues sí, eres buena onda, me caes bien, cabrón. Y aunque no me caigas bien, pues es lo de menos, ¿no? Oye, mira, ¿te puedo opinar algo? Que venga Gaby Sejudo aquí, que es tu distrito tan siquiera, cabrón. Pues estaría bueno, ¿eh? Es una empresaria reconocida para que la conozcan, para que conozcas a tú, a los contrincantes. Pues los que estén viendo esto, etiquétenla, mencionenla, que venga. El gordito Marín. No creo que venga, gordito Marín lo critico mucho. El gordito Marín, Marín, Marín. Es como que le digas a Rommel que venga o a Cecilia Patrón. Es que yo critico mucho a los ridículos, cabrón. Las ridiculeces. Y ellos como que están en el top de políticos ridículos. Discúlpeme mi manera de pensar. Sí, cada quien. Tú no estás en el top, estás rayado. Soy el fresón, el paps de paps, cabrón. Es que aunque seas fresón, eres este... Yo te percibo... Sincero. Ah, sincero, claro. Es como el güey de Movimiento Ciudadano de Monterrey. ¿Cómo se llama? Samuel. Samuel. Pues es fresón y tiene lana, pero es sincero, cabrón. O sea, pues sí, jugué golf. Pues jugó golf, no es su culpa. Los fresas juegan golf, pues él jugó golf. Ni modo, es que vaya... No, no jugaba golf. Oye, la reta de fútbol, ¿cuándo? Oye, le daba duro al fútbol, cabrón. ¿De verdad? ¿Cuándo la armamos? Man. Que reparen el parque de Paseo Verde. No, pero fui a una cancha ahí en la Jacinto Canec, por Chancú. Ay, que está abierta, a ver cuándo armamos la reta para que veas. Sería bueno. Sí, sí. Viego a mis amigos chacas de Canacín. ¿Y yo llevo a los fresas o qué, cabrón? Ah, pues dale. Dale, cabrón. Oye, pues te agradezco. De verdad que, gracias por la invitación. Me llevo esto. Vamos a hacer el experimento del basurero. Yo te lo voy a armar. Dale. Para que lo pases. Sin pedos. Para ver qué hace la gente. Está bien. Para irnos, pues Pablo Gamboa con ustedes en el podcast y pues ahí nos vemos. Bye.